Voy a tocar un tema para todos mis chamacos, niños malos, como siempre, gracias. Ahora que siempre siento como en casa, para todos mis chamacos, niños malos, para... ¿Para quién? El Ocio, hasta la ronca, solo recordamos, con un pinche con brazo de antaño, como chica, ¿no? Todos mis chamacos, ahora los 42, todos los 100 B, por supuesto los malditos 13, la 13 de Astoria, Cholos de Bro, toda la banda presente hoy, que vienen a continuar esta fiesta. Esta canción que voy a tocar, para todos mis chamacos, como siempre, la recordamos, hoy estamos como en casa, como siempre, gracias. Este tema que lleva por nombre, mi dulce niña. ¡Ahí está! Llegó mi chamaco Angelito Junior. ¡Esta rutina insonía! ¡Evolución! ¡Cómo lo recordamos! ¡Qué bonitos recuerdos! Ya llegó mi carnal, el pelonzote, puros niños, malos, 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 muy malos, esta noche, ahí está su rona, carnales. ¡Ven! Un, dos y tres, malitos 13 otra vez, cuatro, cinco, seis, siempre rifaré, 189, malitos 13, callejeros, hay los nueve, diez, once, doce, la calidad de los malitos 13, hay veces que... que se reconoce, el malito astenga, como he podido, caipón y negra, el malito mojimo, Kiki, para el chino, el chango y el malo, y se vengan para, callejeros, de las 57, el mago de pagos, el abuelo, Miki Hernano, y así no está, todos mis carnales, niños malos, el chango, los que faltaron, y amor, dice, como dice, llorarán, en el cielo, un ángel ha volado, en nuestra nave, tú y yo, sus manos, niños malos, rifando y controlando, al jefe de jefes, el tapandito en prisión, Terry Longo, para bambina y cariño, y el niño, pero han cumplido una sentencia, y a mi lado, mi princesa, Angelito Junior, rockero y pañoso, y el monas, chinaki y calaco, un chingo de cumalesos, y toda la banda, venga, dice, como dijo Vicente Fernández, con dineros de dinero, niños malos, siempre van primero, papi de papis, Mickey, perros y grillo, flanco, moqueque, chaparro y el trevi, la banda que manda, niños malos, hasta las rongas, deseosos, de parte de Mickey, el chodo, hoy nos recordamos, añade maldito en prisión, niños malos, ajá, del cielo cayó, galito, con desgracia, de hombres caralitos, en difuntos, supercal, huecitos y champú, niños malos, lo dice Angelito Junior, de Rilogui, vampiro, chinaka, roguero y el payaso, monas, puro niño, y veces malo, me pregunto, no se lo ha venido, como he perdido yo, ahí está cerrada, carnales, se lo ha venido, y mi espalda, dice el hecho comprobado, bueno, entre mexicanos, la banda cabrón chingona, y madona, niños malos, dice Pambi, de Pambi, y el Mickey, y así no está, niños malos por siempre, Brook y Mario, el Terry loco, vampiro, hasta paraíto estado, siempre recordados, niños malos por siempre, el Cholo, llorará mi corazón, en el que no somos, una banda jalamos, niños malos, así nos llamamos, años, quiero tenerte, el rockero, Terry loco, vampiro, mi dulce niña, payaso, cerca de Chilano, el Chapo, quédate a mi lado, sin felicidad, como te amo, como te amo, ahí complacimos, a mi Chabaco, niños malos, como siempre, gracias, vaya la cumbia, yeah, y va de nuevo, mi tono, mexicano bandido, mexicano bandido, mexicano bandido, mexicano bandido, mexicano bandido,